Quiero tocar lo que nadie toco, besar lo que nadie beso Sentir lo que nadie sintió, quiero mirar lo que nadie miró Hablar de lo que nadie habló, oír lo que nunca se oyó Y pisar donde nadie pisó, alcanzar lo que nadie alcanzó Y llegar donde nadie llegó Quiero soñar lo que nunca soñé, llorar lo que nunca lloré Vivir lo que nunca viví, pisar donde nadie pisó Alcanzar lo que nadie alcanzó, y llegar donde nadie llegó Y dejarme caer, dejarme ir a inventarlo todo de nuevo Contigo, contigo Y dejarme caer, dejarme ir a inventar otra historia de nuevo Contigo, contigo Inventarlo todo de nuevo, contigo, contigo Y dejarme caer, y dejarme llevar a un mundo de fantasía De cariño y alegría Inventarlo todo de nuevo, contigo, contigo Donde solo reine la paz y el amor Y los besos y las caricias sean la orden del día Inventarlo todo de nuevo, contigo, contigo Quiero sentir lo que nadie sintió Quiero alcanzar lo que nadie alcanzó, contigo Quiero alcanzarlo todo de nuevo, contigo, contigo Y quiero ser lo que nunca has tenido Quiero ser algo más que tu amigo Quiero ser algo más que tu amigo Inventarlo todo de nuevo, contigo, contigo Y es que contigo yo me siento diferente Contigo yo quiero vivir eternamente Inventarlo todo de nuevo, contigo, contigo Inventar otra historia Inventar otra historia y después Tener por palacio el cielo, ponerme a amar a tus pies Inventarlo todo de nuevo, contigo, contigo Y dejarme caer y dejarme llevar y llevar otra vez Inventarlo todo de nuevo, contigo, contigo Inventarlo todo de nuevo, tu y yo Inventarlo todo de nuevo, contigo, 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 contigo CC por Antarctica Films Argentina